Buenos días, mi nombre es Víctor Manuel Arqued Esquía, vengo de la Dirección General del Agua de España, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Soy subdirector general de Planificación Hidrológica de España desde hace 12 años, con responsabilidad en la revisión de los planes hidrológicos que se hacen en España y que se elaboran en España. Y vengo al Congreso a compartir con los demás participantes la experiencia española sobre el asunto y también a escuchar las experiencias argentinas y en general latinoamericanas que también se van a exponer aquí y aprender entre todos y ayudar a orientar mejor la revisión de la planificación hidrológica siguiente que hagamos, en especial teniendo en cuenta la necesidad de adaptación a los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos y sobre los ecosistemas en general. Muchas gracias y encantado de participar.